Bienvenidos al canal de ArteMaster Hoy volvemos con un super reto de dibujo Hacía mucho tiempo que no hacíamos ningún reto en el canal Así que he pensado que hoy estaría muy interesante Hacer un reto de dibujo utilizando correctores como estos Los típicos que utilizamos en el colegio Para tratar de hacer un dibujo con ellos Creo que es un reto muy interesante Espero que os guste y vamos a ver que es lo que podemos hacer Muy bien pues entre los correctores que utilizaremos Utilizamos este corrector tape También un corrector tipo pen Creo que este lo hemos tenido todos y todas en el colegio Y por último también tendremos esta tercera variante En típex o corrector de pincel Con estas tres herramientas escolares Es que tendremos que hacer virguerías Para conseguir algo bastante decente Pero primero antes de comenzar Quería probar que tal resultaban estos materiales Para hacerme una idea de como podría utilizarlos En cada parte del dibujo Por ejemplo primero estaba probando este corrector tipo cinta Y también comprobar si podía hacer movimientos circulares Que quizás me podrían servir de ayuda Pero por lo que vi no los hacía muy bien Luego estuve probando el de pincel Que la verdad deja un relleno bastante sólido Pero la precisión y digamos la punta No es demasiada que digamos Y el secado es muy rápido Por lo que es algo dificultoso manejarlo Pensemos que estas herramientas escolares Están pensadas solamente para corregir algo que hayamos fallado escribiendo Y no están pensadas para hacer algo artístico con ellas Así que obviamente va a ser bastante complicado Por último tenemos este estilo pen Que si es bastante útil para hacer unas líneas bastante rectas y finas Y dentro de lo que cabe con este en específico Podemos hacer formas de cualquier tipo Con un poquito de precisión De hecho también haciendo un movimiento de zig zag Y haciéndolo muy junto Podemos hacer también un relleno sólido Pues con toda esta información ya podremos comenzar Y empezaré utilizando en este caso El corrector de pincel En una hoja o mejor dicho Una cartulina simple de color negro En la que vamos a tratar de hacer en este primer dibujo A Luffy de One Piece Los primeros trazos son muy muy complicados y cruciales Porque tengo que situar bastante bien el dibujo en la hoja Ya que aquí en realidad este reto es muy muy complicado Porque primero tenemos que hacer el dibujo sin boceto Y eso es bastante complicado Y aparte voy a tener que hacer el delineado como a la inversa Y eso es muy lioso Es decir, normalmente si yo utilizara un delineador o fineliner Lo que haría directamente es hacer las líneas de color negro Y bueno, luego rellenar todo lo de dentro con color Pero aquí lo que estamos haciendo directamente es rellenar con el color blanco Tratando de dejar o imaginar donde irán esas líneas de color negro En las que dejaremos unas pequeñas líneas de separación Simulando así el delineado Que será más bien el fondo negro Supongo que estáis ya apreciando que aquí estaba haciendo primero de todo El sombrero para encajar a Luffy bien en la cartulina Y también haciendo algunos de los mechones Haciendo así también un poquito la forma de la cabeza Y bueno, ya veis que el pincel va dando resultado Pero si os soy sincero, cada trazo tenía que recargarlo Porque la tinta de color blanco secaba extremadísimamente rápido Pero bueno, poco a poco me fui habituando Igual que a este corrector, el de tape Que también quise utilizarlo un poquito Para rellenar las grandes áreas de color blanco Aunque no me gustó demasiado Porque se quedaba muy escarpado Y se rompía fácilmente en los trazos Pero aún así creo que le dio el toque característico Y peculiar al dibujo Y bueno, creo que le da ese toque diferente y artístico Que al final quedó bastante bien Genial, pues en este punto que ya necesitaba algo más de precisión Para hacer los ojos bien redonditos Y que las pupilas quedaran bien bonitas Utilice el corrector tipo pen Que ya os dije que venía bastante bien Para hacer estas líneas bien precisas Para ir rellenando parte de la forma de la cara La oreja, algunos mechones Y en general, pues bueno Todas las formas y detalles de la cara en general Y por cierto, tengo que decir que Aunque este dibujo es bastante complicado de hacer El efecto que deja el contraste del blanco y el negro Es muy bonito Y que da un efecto bastante guapo Así que ya sabéis Podéis utilizar cualquier tipo de material escolar O lo que sea que tengáis por casa Para hacer un buen dibujo Nunca es excusa los materiales Solo hace falta saber cómo utilizarlos Y tener las ganas para ello Fijaos ahora cómo estaba utilizando los correctores Dejando esos pequeños espacios Una vez estoy rellenando todo de color blanco Para ir dejando esos pequeños espacios O contornos en negro Que simplemente es el fondo Y acabar rellenando todas las zonas amplias Como son la cara, la frente, etc. Para acabar de rellenar todo Pero dejando esos pequeños espacios Que marcarán la diferencia No os voy a mentir Es bastante complicado dibujar con correctores Pensé que sería más fácil Y es cierto que quizás tenemos bastante limitación A la hora de hacer efectos Como sombreado y ese tipo de cosas Pero fijaos que aún así Si podemos llegar a hacer algún tipo de dibujo Como este, con bastante calma Y es que al final siempre pensamos Que sería imposible dibujar con tal cosa Pero en realidad Si le ponemos un poquito de esfuerzo E imaginación, sí que se puede En este punto, ahora que estamos rellenando Ya todo de color blanco Y estamos como definiendo el dibujo bastante Ahora sí que va apareciendo La cara de Luffy por fin Sé que ha sido bastante abstracto Durante todo el proceso Y ahora es que está apareciendo Y definiéndose todo Pero ya os había avisado De que aquel proceso Es un poquito distinto Y el delineado Más bien va apareciendo Al final del todo El de pincel Es el corrector más inestable A la hora de estar pintando Pero también Uno de los que más me gusta A la hora de rellenar Así que en este punto Como podéis apreciar Quedan bastantes transparencias En las zonas de color blanco Así que utilizaré este pincel Una y otra y otra vez Hasta acabar de rellenar Y dejar el color blanco Bastante opaco Y bien pues este fue Todo el proceso Para hacer a Luffy Con correctores Que creo que al final Quedó bastante guay Aquí os dejo Algunas de las imágenes Con el resultado final Pero todavía no os vayáis Porque ahora Probaremos a hacer Otro dibujo En este segundo dibujo Y utilizando Sobre todo La herramienta de pincel Quería probar A hacer algún dibujo realista Así que para ello Creí que sería Un buen intento Probar a hacer Un gato Primero fui utilizando La herramienta pen Que es la más precisa Que tengo Para hacer la forma De los ojos Y también el hocico Las orejas Y algunas de las formas Más determinantes De la cara Del gatico Es un poco desesperante Empezar directamente El dibujo Con el color blanco Con la tinta Sin hacer ningún Un boceto previo Así que perdonadme Si los dibujos En este vídeo No quedan lo mejor Que yo querría Pero es que Es bastante complicado Dibujar con estos correctores Cuando ya tuve los rasgos Y las formas generales De la cara del gato Empecé a utilizar El de pincel Para hacer así Todo el pelaje Y es que mi idea Era hacer como una textura Semirrealista Ya que la tinta Que traía el corrector De bote El de pincel Secaba muy muy rápido Y es que cuando ya El pincel estaba semiseco Dejaba como unas transparencias Y tipo como textura De pelitos Y quise aprovecharlo Para ver si podía Hacer algo con ello Porque de alguna manera Mi idea era hacer Algunas zonas De pelaje Blanco muy intenso Y algunas con el blanco Un poquito más Sombreado Entre comillas También una técnica Que fui utilizando Antes de que secara la tinta En cuestión de muy muy pocos segundos Era pasar el dedo Por encima Para que este El color blanco Se atenuase Un poquito De este modo Haciendo trazos rápidos Y largos En forma de pelaje Y también utilizando El dedo Para hacer este contraste Entre luces Y sombras Consiguiera un dibujo Ligeramente realista Y también con esas texturas De pelaje Aunque la verdad Es que no quedó tan bien Como a mi me hubiese gustado En un principio Pensé que sería Más sencillo utilizar Esta herramienta Pero si que poco a poco Me las fui arreglando Para que fuera Tomando forma Que eso era lo importante Bien pues aquí Lo complicado realmente Fue hacer la cara del gato Que es la parte En la que más texturas Y sombreado Tenía que aplicar El resto del cuerpo Era simplemente Ir aplicando Esos pelajes Bien espesos E intensos De color blanco Para acabar De darle forma Al dibujo Y que obviamente No quedara la cabeza Colgando Cuando yo tuve Gran parte Del cuerpo Del gato Terminado Ahí veis Que hice Un pelaje Bastante grueso Se pueden ver Las patitas Y también El cuerpo En este momento Es que fui utilizando También un poquito Del corrector pen Para hacer Algunos pelitos sueltos Por el bigote Y también por supuesto Algunos pelitos sueltos Por todas las zonas De las orejas Y también alrededor Del cuerpo Sé que quizás No es el típico resultado Que esperabais De un dibujo realista Pero pensé Que podría hacer Los detalles Más definidos Pero lo cierto Es que no Son unas herramientas Bastante bruscas Así que lo de hacer Detalles Está bastante complicado Aunque así Creo que conseguimos Un resultado Bastante decente Y aunque no sea El mejor dibujo realista Que hayáis visto En vuestras vidas Bueno Tiene un estilo característico Y creo que al menos Se entiende Que es un gato Amigos Amigas Espero que os haya gustado Este vídeo Aquí os dejo También el resultado Del gato Recordad que con cualquier material Por muy barato O escolar que sea Se pueden hacer Cualquier tipo de dibujos Solo hay que saber Aprovechar muy bien Lo que tienes En tus manos Te pediría que te suscribas Si es que te ha gustado Este vídeo Y quieres ver más así Suscríbete con la campanita Para que te avise De todos los vídeos Que vaya subiendo Deja un comentario Si se te ocurre Alguna idea para reto Que podamos hacer Próximamente Y por aquí Finalmente os dejo Los dos resultados finales Igual que estos dos vídeos En pantalla Para que sigas Entreteniéndote Y es que estoy seguro Que también te gustarán Sin más Yo me despido Y ya sabes Mantente siempre dibujando Y nos veremos Muy pronto En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!